¿Cuántas veces conversando con la luna? Recordamos aquel viejo naranja, cuando dulce morenita cual ninguna, tus promesas perfumaban el azar. No importa mi vida que pasen los años, si este amor sincero no puede morir. Para mí en la vida no hay desenganche, siempre a tu lado quisiera vivir. ¡Buenas por los bailarines, che! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Buenas noches, don Sanabria! Estaba viendo que bailan muy lindo, che. ¿Será que me permiten sumarme con ustedes a bailar? Pero si me permite, don Sanabria, yo quiero bailar con aquel, no, con aquel cantinero. ¡Ese, ese! Un momentito, un momentito, mi amigo. Acá tenemos a Anabelá también nosotros. Acá hay una chinita, pero allá hay una que le estoy mirando. Mi amigo, ¿qué tenés para ofrecerme? La sargenta, don Sanabria. Un buen balseadito. Balseadito. ¡Meta, meta nomás! ¡Vamos, mi amigo! ¡Que suene nomás! Balseadito. ¡Vamos, mi amigo! ¡Vamos, mi amigo! ¡Vamos, mi amigo! ¡Vamos, mi amigo! ¡Pero qué elegante, qué elegante, don Salinas! Para bailar este balanceado Se necesitan dos cosas Una guayna linda moza Y que esté bien parejo el piso nomás Oh, don Marciano añame Pero lo baila lindo don Ferreira había sido Ojito, ojito don Basualdo Ahí no me voy a mantenerte lejito A ver don Acosta ¿Dónde se va a ir usted? Bueno, huella nomás Y que se venga esa ruedita nomás A ver cómo los zapatean los varones Y a ver las mujeres No se me achica nada añame A ver una todos juntos Eso Que lo baila lindo Que lo baila lindo don Gonzalo Lo dispara el casamiento Y a Arisco es para la manea Le gusta comer la carne De Ñandu que otro bolea Pero como es carancho curtido No le hace nada al veneno Y en esa buena costumbre don Salina Le gusta comer lo ajeno Wey, wey, wey Alciadito, alciadito Vamos abriendo cancha A ver si tiene algo para decir Don Zanabria Y se va levantando la polvadera Al compás de este zapateo Métalo Se acaba, se acaba, no va Seguimos con un ragido Para que siga bailando la paisanada No se cansa Che el cantinero Se acaba, se acaba 9, 9, 9, 9, 9, 9 Sí, ya la hice Pero no me ve La provincia La provincia